Cuando tenía 7 años, pasaron por la televisión un teaser de lo que sería Spider-Man 2. Mi hermano me llamó con emoción y corrí a ver qué pasaba, y al ver que el hombre araña estaba de regreso junto con el Dr. Octopus, corrí por el departamento de la emoción hasta que me caí. Fue por esta cinta que comencé un hábito de dibujar, coleccionar cómics y adentrarme más al mundo de los videojuegos de lo que ya estaba. Para 2002, Spider-Man ya era el estreno que más rápido se vendió en cines. Sin embargo, la ambición no frenó. Consideremos que antes de esta franquicia, el director Sam Raimi no había estado involucrado en este tipo de proyectos. Era un mundo totalmente nuevo para él. La máquina no podía parar. Apenas estrenó la primera cinta, Raimi tenía que trabajar de inmediato en la segunda. Y de acuerdo con Laura Ziskin, la productora de ambas cintas, el director no descansó ni un solo día. Y comenzó a trabajar en la secuela. Tobey Maguire firmó un contrato para una trilogia completa. Lo que comentó fue difícil ya que no conocía el guión de ninguno de estos proyectos. Pero al tener acceso al de la continuación, no pudo evitar sentirse aliviado. Lo que se venía era más grande. Raimi menciona que el proceso para elegir la trama de esta secuela fue evitar a toda costa tener la fórmula que los obligara a hacer lo mismo de la película anterior. Debía respetar la continuidad. Sí, pero tendrían un estilo diferente y único. Tocarían temas poco explorados antes. Es así como llegaron al cómic publicado por 1967, No More, donde se nos relata como Peter Parker, harto de la vida de justiciero enmascarado, deja el manto temporalmente, solo para darse cuenta de que no puede evadir la responsabilidad. Este sería el tema principal de la secuela. Barajearon diferentes nombres como The Amazing Spider-Man, sí, curioso, Spider-Man desenmascarado o incluso teniendo el nombre del cómic, No More. Al final decidieron que era más simple y elegante tener algo corto. Y llegaron a Spider-Man 2. Soy Spider-Man. No More. Durante la primera cinta notamos que Raimi es un director de la película. Es un director que adora Spider-Man, lo conoció desde niño y creció con sus historias. Se preocupa por contar una buena trama y que los mensajes queden claros en el espectador. Pero por encima de todo, es un verdadero fan y creador del terror. Su química contra Obi-Maguirre fue crucial, pues logró exprimir al actor en todo lo posible para lograr momentos emocionales en la cinta. Mientras el joven adquirió un gran respeto por su director. El tipo se involucró en cada aspecto y detalle de tal manera que es difícil no darse cuenta de lo mucho que significó para él. Incluso bromeaba insultando a los actores para que los extras del DVD fueran más interesantes. Si podía ser él quien te golpeara, lo haría. Si podía lanzarte algo, lo hacía. Como resultado, terminamos con lo que se podría considerar su mejor trabajo hasta la fecha. Aunque depende a quién le preguntes. Con tiempo de experiencia, la vida de Peter Parker podría parecer mejor. Pero lo cierto es que sufre cada día con la falta de equilibrio entre las responsabilidades de un joven universitario y el vigilante de Nueva York. Sam Raimi quería explorar las duras decisiones que se nos pueden presentar en un punto de nuestra existencia. Mostrando cómo Parker tiene deseos personales mismos que no puede alcanzar dado su papel de superhéroe. Es entonces que se nos plantean las opciones, pues desde cierta perspectiva, Peter sí debe cumplir con sus deberes como el trabajo o la escuela, pero Spider-Man tiene una responsabilidad con la ciudad. Para representar estas ideas, solo hay una fuente capaz de poner las bases. El The Amazing Spider-Man del volumen 1, número 50, conocido con el subtítulo de No More. Donde tras varios golpes inesperados en su espíritu de lucha, el Hombre Araña decide que no puede más con su vida. Su tía May está en el hospital, las calificaciones de la escuela bajan y no asista a compromisos personales. Sumado a que el editor del siempre confiable Daily Bugle, el encantador JJ, no deja de difamarlo constantemente. Todo lo anterior en conjunto provoca que, al menos por un tiempo, Peter decida renunciar al manto arácnido, solo para darse cuenta de que su papel es más importante que sus caprichos personales. Esto al rescatar a un guardia de seguridad que le recordó al tío Ben. Para Spider-Man 2, Raimi quería esa historia, donde el protagonista lucha contra sí mismo. Todo parece estar en su contra, no puede pagar la renta, tiene inasistencias en la universidad, la chica de sus sueños se va a casar con otra persona y los medios lo tachan de amenaza. Sin embargo, hay dos hechos igual de importantes que se mezclan con esta trama. Peter pierde sus poderes poco a poco a medida de que su depresión aumenta. Asimismo, sería aquí donde quedaría desenmascarado constantemente, mostrándole al mundo que es un humano como todos los demás. Que sus habilidades desaparezcan colabora con el desarrollo de la cinta, de modo que el personaje poco a poco pierde la esperanza y ganas de pelear. Pensamientos tan invasivos a los que su cuerpo reacciona entorpeciendo los poderes de araña y llegando al punto de perderlos por completo. Sin embargo, el punto de la cinta es mostrar que a pesar de lo mal que nos vaya, siempre tenemos la opción de caer o seguir peleando. Incluso si nos rendimos, nunca es tarde para levantarse y volver al ruedo. Aún así, la cinta no se cierra a Peter aceptando a Spider-Man en su vida, sino siendo honesto consigo mismo y aceptar sus problemas. Lo que explica por qué decide confesarle a su tía el papel que tuvo en la muerte del tío Ben. La responsabilidad no solo alcanza al arácnido, el chico tiene que aceptar también y cargar con muchas cosas. Y así es como decide no evadir sus problemáticas personales. Que es como se da cuenta de que tampoco Spider-Man debería hacerlo. Quiere una vida, pero desea hacer el bien. Sam Raimi explicó que la trama de esta película es Peter descubriendo que puede tener un poco de ambas cosas. Detalle que queda clarísimo con el discurso de la tía May, donde explica que la figura heroica en todos nosotros tiene que hacernos fuertes, no convertirse en una carga. Además, otra parte importante no es lo que signifique la máscara para él, sino que es un símbolo para sus semejantes. Hablando de la máscara, el disfraz del arácnido presentó cambios significativos con respecto a la primera película. Mismo que ya mostraba diferencias con el cómic. Prescindiendo de la clásica garrapata de la espalda y aportando un relieve plateado para las telarañas. La idea es que los cambios para Spider-Man 2 perfeccionaran el traje original sin que el público se diera cuenta a simple vista. El diseñador de vestuario James Sitchison quería que solo los verdaderos fans notaran las diferencias. Lo más destacable, el símbolo del pecho y espalda que muestran una forma más elegante. Al inicio, Sam no estaba del todo convencido, puesto que los planos a la hora de filmar se ajustaban mejor al traje anterior. Este requirió varios ajustes de color y tamaño de la araña para que se decidiera como la apariencia definitiva. Los materiales utilizados permitieron a los dobles de riesgo realizar acrobacias sin problemas, mientras buscaron que fuera más sencillo de confeccionar los trajes. Con materiales como la espuma de látex para lograr que las telarañas se vieran resistentes. Desde gafas menos rectangulares hasta agregar texturas a los guantes que no estaban antes. Al final, se perfeccionó el diseño y se mantuvo la identidad visual. Spider-Man estaba listo. Como detalle adicional, se mantuvo el intro animado para mantener la estética visual. Sin embargo, para esta ocasión, Sam Raimi eligió a un gran artista para ilustrar los flashbacks de lo que sucedió en la primera película. Ni más ni menos que el mismísimo Alex Ross. Quien es conocido por sus trabajos en Marvel y DC, ya que estos cuentan con un estilo hiperrealista que es del agrado de la mayoría. Y es que recordemos que el diseño de su traje fue descartado en la película anterior, por lo que estuvo bien verlo participar en esta secuela. Y hablando de contenido descartado, ¿sabías que así como el Dr. Octopus fue eliminado de la primera película? En esta estuvimos cerca de ver al lagarto, recordemos que Dylan Baker interpreta al Dr. Kurt Connors. Sin embargo, por sugerencia del guionista, decidieron retirar a este villano enfocándose solo en el Doc Ock. Aún podemos encontrar artes conceptuales del artista Konstantin Sekeris, los cuales son tenebrosos. Es más, la idea parecía tan confirmada en un inicio que en el teaser del videojuego podíamos ver a el lagarto atacando al arácnido. Más tarde, los mismos rumores pasarían a Spider-Man 3, donde las personas querían ver al letal reptil, cosa que desgraciadamente jamás vimos como parte de la trilogía de Raimi. Con ideas tan introspectivas sobre la figura de Peter Parker, el villano necesitaba algo que lo hiciera parte del todo. La elección fue sencilla, pues como recordarás en el video anterior, hubo un villano secundario en mente para la primer cinta que fue descartado, ya que deseaban enfocarse en el origen del Cabeza de Red y su relación con el Duende Verde. Ya contaban con algunos bocetos y modelos de lo que podría ser traer al temible Doc Ock a live action. Sin embargo, el enfoque clásico del científico venerado no llegó de inmediato. Originalmente se pensó en un joven Octavius que estaría enamorado de Mary Jane, creando un triángulo amoroso con el superhéroe, idea que desagradó a muchos productores, por lo que fue descartada, para después desarrollar una versión más allegada a los cómics clásicos de Stan Lee y Steve Ditko. Una de las características que más gustó a Raimi es que es un personaje que no se oculta bajo una máscara, pudiendo aprovechar mejor al intérprete, cayendo tal responsabilidad en el carismático Alfred Molina, actor británico de ascendencia española e italiana que se ganó el reconocimiento de miles con su papel de Diego Rivera en la película Frida. De hecho, es un actor más reconocido por su trabajo en cine independiente, teniendo pocas apariciones en blockbusters. Pero como vimos con William Dafoe, Sam Raimi es muy persuasivo cuando se trata de buscar actores para sus personajes. Reciclaron un elemento de la primer cinta, y es que Octavius, en menor medida, pero siguiendo la misma premisa, sería una especie de mentor de Peter Parker. Al menos este lo admiraría como científico y seguiría su trabajo, lo que sin llegar al nivel de profundidad de la relación entre Peter y Norman Osborn, terminaba conectando bastante bien al personaje principal y su antagonista. Ya que este también sería una persona que lo perdería todo y lo único que le quedaría sería su trabajo. Sin embargo, para acelerar el desarrollo de personaje y que las peleas llegaran lo más pronto posible, es que se decidió que los tentáculos tuvieran una inteligencia artificial que podrían dominar sobre la mente del Doctor, provocando que este se vuelva loco rápidamente y tenga ganas de terminar su trabajo lo más pronto que pueda. De este modo, no se esforzaría que se vuelve malo de inmediato, y de hecho se utiliza al final para dejar claro que nunca tuvo la intención de hacerle daño a alguien. El aspecto visual ganó mucho terreno. Gran parte del equipo creativo regresó. La primera película tuvo un presupuesto de cerca de 140 millones de dólares, y para esta secuela, la suma ascendió a 200 millones, por lo que tenían todo lo necesario para hacer algo mucho más grande. Tenemos un Peter Parker que se siente pequeño contra el mundo, por ende la ciudad debía reflejar lo mismo. Tenemos más planos de las calles y callejones de Manhattan, mismos donde vemos a Parker interactuar con la ciudad, reaccionando a lo que sucede e incluso siendo motivante para sus acciones. Neil Spisak vuelve como diseñador de producción, y trabajó junto al estudio artístico para darle una apariencia sucia a la ciudad, pero que también reflejara el sentir de los personajes. Por ejemplo, el laboratorio del Dr. Octavius al principio es limpio y ordenado, mientras que el del Doc Ock en el muelle es desordenado, sucio y oxidado. El departamento de Peter es pequeño, lo más básico para sobrevivir está ahí, y lo primero que hace al llegar a casa es prender la radio de la policía puesta convenientemente junto a su cama, dejando claro que el personaje no puede descansar. Existió una mezcla de efectos prácticos y CGI. Los planos estáticos del Doc Ock contaron con múltiples mecanismos con tentáculos reales, los cuales se abrían y brillaban como los que vemos en el producto final. Spider-Man intercambiaba el uso de trajes y dobles con escenas de balanceo por computadora. Esto generó una mezcla que le valió el Oscar a mejores efectos visuales a John Distra y su equipo, quienes, como vimos en el capítulo anterior, ya contaban con una experiencia importante, sin olvidar las nominaciones al BAFTA a la misma categoría, así como otras a mejor sonido y efectos sonoros en 2004. Para muchos planos de la ciudad se utilizó lo que denominaron como Spider-Cam, una cámara sostenida por un arnés que sigue una dirección, misma que se utilizó en el balanceo final de la primera cinta. La tarea fue tener un grupo de secuencias en las cuales la ciudad fuera real, para más tarde agregar con CGI al arácnido balanceándose por esta. Se procuró lo más posible que si tenía que haber un actor en el set haciendo las acrobacias, tenía que estar ahí. Dios, hasta Rosemary Harris grabó una secuencia con cables y sin dobles. Ojo, petición de ella. Había mucho cariño detrás de la producción y un gran respeto hacia los personajes. Dado que el Doc Ock es un humano sin máscara, muchas escenas requirieron retoques con su rostro, lo que se logró gracias a captura facial. Claro, las escenas más complicadas de filmar fueron las del tren. Para eso utilizaron a Chicago de locación por la cercanía de los edificios con las vías, lo que resultaba más impactante visualmente. El uso de las marionetas y los efectos por computadora lograron en conjunto una de las secuencias más recordadas de todo el cine de superhéroes. Misma que es un logro, no solo desde el aspecto visual, sino también narrativo, con varios planos que hasta la fecha son recordados incluso como memes. El gran Danny Elfman regresó para componer la banda sonora, inspirado con la oportunidad de retomar ideas no utilizadas en la primer cinta, ya sea por tiempo o diferencias creativas, o generando variaciones de lo creado antes. Y así pudo tener algunas de las composiciones más recordadas de toda la trilogía. Por poner un ejemplo, el tema principal se mantiene con un ligero cambio que introduce el leitmotiv del Doc Ock. Y a pesar de que las escenas de acción son muy importantes para el conjunto, el compositor trató de enfocarse estrictamente en lo dramático, usando la imaginación para jugar incluso con los temas que ya habíamos escuchado anteriormente. Un ejemplo muy concreto es el del gran poder y la gran responsabilidad, que ahora se utiliza cuando Peter deja el traje en la basura, sintiéndose como un reflejo triste de que lo que está haciendo no es correcto y se diluye conforme el personaje se aleja de la responsabilidad. Spider-Man 2 se lanza un 30 de junio en Estados Unidos, y un 2 de julio en México. Recibe ovaciones por el tratamiento de los personajes y escenas de acción sin precedentes. Se promociona junto a un videojuego de mundo abierto desarrollado por Treeark y distribuido por Activision, que se convierte rápidamente en un clásico moderno, gracias a su logro técnico y gameplay cómodo que cambiaría la forma en la que Spider-Man se desarrollaría en ese medio en el futuro. Bueno, eso y una versión para PC muy extraña, pero ya tengo videos hablando de estas, te recomiendo que las vayas a checar. La recaudación de esta cinta estuvo un poco debajo de la anterior, lo que si bien no fue alarmante para nadie, los productores deseaban algo más explotable para el futuro. Habían permitido a Sam tener control creativo sobre la historia y los personajes, pero lo que vendría después terminaría por ser un éxito rotundo, que a su vez sería una de las rupturas más grandes del cine de superhéroes. Poco después conoceríamos la versión extendida Spider-Man 2.1, misma que agregó escenas de acción, así como algunos momentos que enriquecían a los personajes. Si bien los editores mencionaron que no existía mucho material extra que quedara fuera del metraje, esta agregó 8 minutos nuevos que fueron un deleite para la mayoría. Nos ayudaron a comprender mejor por qué el cambio de actitud en cuanto a quién ama Mary Jane, o también vimos una forma más agresiva de combate entre el Hombre Araña y el Doctor Octopus. Independientemente de cuál sea la versión, Spider-Man 2 nos deja con momentos icónicos, desarrollos de personaje y un mensaje que nos demuestra que sin importar cuánto te golpee la vida, siempre tienes la oportunidad de levantarte y seguir peleando. Nunca es fácil, pero es lo que le da sabor a existir. Vi esta película por primera vez a mis 8 años. La viví, la respiré, pero no fue hasta mis recientes 26 que logro darme cuenta de que las personas detrás de la misma se tomaron esta con tanto cariño y tan en serio que cualquier otra película de Spider-Man envidiaría. Quizá, y solo quizá, no volveríamos a ver este tipo de trabajo hasta Into the Spider-Verse.